Otra ¿Vale? Pues aquí que busca la fórmula tangente de 2x que yo no me la sé Dice que tangente de 2x es 2 tangente de x partido 1 menos tangente de a Muy bien Y esto lo pongo al revés, ¿no? Por ejemplo ¿Qué hago? Esto lo paso aquí multiplicando Y esto lo paso aquí multiplicando ¿Vale? Y ahora esto pasa aquí sumando y queda 3 tangente cuadrado de x igual a 1 Así que queda que la tangente de x es un tercio Perdón, tangente cuadrado Y... Mierda del audio de los cojones Que se va cuando le da la gana Tangente de x sería raíz de 3 partido 3 Ya lo racionalizado, más o menos ¿Cuándo es la tangente valer raíz de 3 partido 3? En 60 era, ¿no? O algo así No, en 60 no era ¿No? En 55 no era ¿Cómo? ¿Cómo? Raíz de 3 partido 3 que no lo tengo a la tangente Siempre 1 partido raíz de 3 30 grados Era 0 Raíz de 3 partido 3 1 Raíz de 3 Infinito Raíz de 3 partido 3 La tangente de x La tangente de x vale son 30 Y el menos El más Vamos a ponerlo bien Tangente de x Es igual a raíz de 3 Partido 3 Cuando x vale 30 Y tangente de x Es igual a menos raíz de 3 Partido 3 Cuando x vale Puede ser Menos 30 150 Ala